¡Muy buenas nakamas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy por fin os traigo el análisis de victorias de Zoro, la tercera parte concretamente. Me habéis pedido muchísimo que traiga este vídeo y el de las derrotas tanto de Luffy como de Zoro, pero los análisis de derrotas llegarán cuando terminemos con las victorias. Esta será la última parte de las victorias de Zoro, veremos que posiblemente sus mejores peleas se dieron en la segunda parte de este tipo de vídeos, ya que este vídeo tan solo tendrá una de sus peleas antes del timeskip y después del timeskip veremos que Zoro no ha podido desplegar todo su potencial. Y ya sabéis que cuanto más apoyo le deis a esta serie de vídeos, antes traeré todos los análisis, así que recordad todos dejar un buen like y suscribiros. Muchas gracias nakamas, comencemos. Los humandrills son un tipo de babuino que habita en la isla Kuraigana, la isla en la que Mihawk vive. Estos animales parecen muy inteligentes, hasta el punto de imitar a los seres humanos, utilizando armas hábilmente y peleando fuertemente. Estos animales nos sorprendieron a todos porque no es solo que supiesen utilizar armas, sino que después de pelear con Zoro, consiguieron imitar su estilo de pelea, e incluso vimos a uno de ellos imitar a Mihawk y su espada, por lo que parecen rivales incluso poderosos, con la capacidad de aprender y volverse más fuertes incluso, lo que les hacía temibles. Zoro se tuvo que ver las caras con ellos cuando Kuma separó a todos los mugiwaras, cayendo este en la isla Kuraigana. Al principio Zoro se vio muy muy débil frente a estos animales, y hasta que no habló con Mihawk para pedirle ayuda y que le entrenase, no se vio que Zoro finalmente derrotó a todos. Cosa que sorprendió y mucho a Mihawk, lo que habla muy bien del poder de los humandrills. Si hasta Mihawk se sorprendió de que alguien como Zoro, al cual había reconocido un poco y le consideraba un rival honorable, los derrotase, quiere decir que sus monos eran muy fuertes, y que sus habilidades para copiar técnicas eran temibles. La segunda pelea, que es la más importante de Zoro, contra los monos, no se vio en pantalla. Sin embargo, toda esta historia quedó bastante interesante, y parece que Zoro esforzándose mucho, consiguió una victoria justa contra los humandrills. Y ya pasamos a las victorias de Zoro tras el time skip, ya que durante el mismo, y antes, solo le vimos pelear con los humandrills. Quién sabe si llegó a pelear con Mihawk cuando entrenó con él. En tal caso no lo vimos, y esperemos que algún día en el futuro podamos verlo. Pero hablemos de su primera victoria, esta es frente al PX-7. Y sé que en esta pelea intervinieron tanto él como Sanji, pero me parecía importante nombrar esta pelea pese a ser muy muy corta. En el pasado los mugiwaras tuvieron que ir con todo para poder vencer entre todos a un solo pacifista. Y tras el time skip vemos como Luffy derrota a uno de un solo golpe, y Zoro y Sanji de un golpe cada uno también acaban con otro. Esto habla mucho de la progresión de poder que hubo en el trío monstruoso. Y pese a que antes un pacifista fuese un rival terrible, nadie duda de que también Zoro o Sanji podrían derrotar a uno individualmente. Victoria de Zoro más que justa contra el PX-7. De alguna manera sí que fue sorprendente para todos, ya que Zoro derrotó, y encima bajo el agua, al que se supone que era el antagonista principal del arco. Lo que le deja en mal lugar, y si encima Luffy hubiese tenido problemas contra él, también quedaría muy mal Luffy. No hay mucho que comentar, creo que esta pelea fue de pasada y en teoría el rival de Zoro en este arco es GeoZou. Pero eso no quita que Zoro derrotase bajo el agua al antagonista del arco, y lo impresionante que fue ese momento. Esto es muy complicado de analizar. Bueno, realmente todas las peleas de Zoro después del time skip son muy difíciles de analizar, porque todos teníamos grandes expectativas para con el personaje, y parece que sus rivales dejaron muchísimo que desear, y se repite esto en todos los combates. Veamos Nakamas, su primer rival después del time skip, rival más serio que lo que fue la corta pelea contra el PX-7, fue GeoZou. Creo que no es lo que ninguno de nosotros esperaba para Zoro después del salto temporal, y su poder tampoco fue nada de lo que esperábamos. Todos coincidimos en que los Mugiwara debían verse muy fuertes en la isla de Ojin, si no parecería que el salto temporal no habría valido la pena, que no habían entrenado lo suficiente, y que solo habían perdido el tiempo. Que tuviesen que verse fuertes obligatoriamente es comprensible. Pero cuando lo ves con retrospectiva, piensas en por qué te comiste tantos capítulos del manga o episodios del anime para ver a Zoro enfrentar a ese pulpo, o a los siguientes rivales. Zoro peleó con GeoZou en la plaza de Oncordia, incluso protegió a Nico Robin de este, dando imágenes para futuros sipeos y razones para unirles. Pero tras eso la pelea fue muy corta, y apareció en dos tristes escenas. Zoro se ría de su rival llamándole pez o pulpo, y la primera vez lo derrota, rompiéndole todas las espadas. Y luego cuando se ha tomado la droga para ser más fuerte GeoZou, a Zoro tampoco le cuesta nada quitárselo de encima. Victoria justa para Zoro. Pero no me malinterpretéis, no estoy criticando duramente esto. Luego veremos que hay pros y contras con esta situación. Monet también fue humillada por Zoro. Sin embargo esta pelea es muchísimo más recordable, y nos dejó un momento muy épico. Monet se enfrentó a Zoro y Tashigi en Pan Hazard. Tashigi se adelantó, peleando ella en primer lugar contra Monet, usuaria de la Yuki Yuki no Mi, Logia de Nieve. Mientras Zoro esperaba sentado en la puerta muy tranquilamente. Se ve como a Zoro poco le importa a este rival. Sabe que está mil veces por encima de ella, y Monet se muestra confiada porque cree que puede con Tashigi, y porque también cree que Zoro no la cortará por ser mujer. Cuando Tashigi se encuentra en apuros, su papito Zoro por fin se decide hacer algo. Y cortando levemente a Monet de forma muy muy rápida, tanto que solo se le ve desenvainar un poco su katana, la aleja de Tashigi salvándole la vida. Monet entra en shock. De alguna manera se había confiado frente a Zoro. Pensando que este no podría utilizar el haki armadura necesario para poder derrotarla, por ser una usuaria de Akumo no Mi, Logia. Por lo que el miedo invade su cuerpo. Cuando Zoro se levanta y camina lentamente hacia ella, diciendo unas palabras increíbles, que variarán según quien lo tradujese, las que yo recuerdo eran algo así como ¿Alguna vez has visto un animal salvaje capaz de contener su instinto de morder? Eso fue impresionante. Como lo fue que corriese hacia ella y le lanzase un corte que la partiría completamente en dos de arriba abajo. Aunque al minuto nos damos cuenta de que Zoro no había utilizado haki en realidad, por lo que Monet estaba en el suelo sin siquiera poder recuperar su forma física con su Akumo no Mi, debido al miedo que Zoro le había hecho sentir. Debido a que si Zoro hubiese querido utilizar haki, la hubiese partido por la mitad. Eso le provocó un estado de shock más fuerte todavía, que no le permitía moverse. Pero pensad por un momento en si Zoro hubiese utilizado haki. Hubiese sido una de las cosas más sangrientas y violentas de One Piece, la hubiese destrozado. Monet fue humillada totalmente porque Zoro la derrotó únicamente con miedo, con un ataque que en realidad no le haría ni daño. Y eso me parece mucha más humillación que la forma en la que derrotó a Hyo Zou, aunque esta es obviamente mucho mejor pelea. Monet fue humillada, y pese a levantarse luego, es Tashigi quien le da el golpe de gracia. Pero seamos realistas, la victoria es de Zoro, quien la podría haber dejado como un tranchete si hubiese querido, mientras que Tashigi estuvo en serios apuros. Así que para mí al menos es victoria de Zoro, y más que justa, ya que estaba años luz de Monet en cuanto a poder. He de decir que esta es una de mis peleas favoritas de Zoro. El momento fue muy muy épico en Akamas, y es difícil de olvidar un momentazo así. Zoro se enfrentó a Pika en Tres Rosa, y creo que que la pelea se produjese durante este arco perjudicó su desarrollo. A ver, a Pika le vino genial, porque se fue moviendo con su Ishi y Shinomi por todo el reino, esquivando a Zoro. Y ya sabéis que para mí Tres Rosa es el mejor arco de One Piece, pero creo que en el anime tuvo demasiado relleno, lo cual no es culpa del arco, sino de quien lo produce. Y que ese relleno afectó a la pelea de Zoro, la cual fue una de las primeras en empezar, y una de las últimas en acabar, con escenas, escenas y escenas de Zoro cortando piedra en la que no se encontraba Pika. Que lo mostrasen alguna vez al principio hubiese estado bien, para demostrar cómo utiliza Pika su poder. O luego cuando pelea con Zoro en la colina del Flower Hill, creando pinchos de piedra gigantescos, eso fue más interesante y utilizó bien su fruta Pika. Pero si nos ceñimos a lo que fue pelea de verdad, mola el primer momento en el que se encuentran Zoro y Pika cara a cara, cuando Zoro protege a Luffy y a su toro de su enemigo. En ese momento Zoro también se ríe de la voz tan aguda de su enemigo, y comienza la pelea. El final de la pelea también fue brutal. Ver a Zoro partir por la mitad de un golem tan tan gigantesco, la técnica que utilizó para hacerlo, y los flashbacks de Mihawk en los que le hablaba fueron brutales. Al final Zoro acaba persiguiendo a Pika en el aire hasta que este no tiene más escapatoria, y sale para enfrentarlo, mostrando que puede utilizar el Full Haki, una grata sorpresa. Entonces los dos se lanzan a atacar, y es cuando Zoro le da el golpe final a Pika. Es evidente que la victoria es justa. Si Pika no hubiese utilizado tanta técnica escapista, y simplemente hubiese estado frente a Zoro peleando desde el principio, no hubiese durado tanto frente a él, estaba muy por encima de Pika. Incluso puedo cortarle en que este utilizase el Full Haki, así que victoria merecida. Esta victoria también me parece interpretable. Para algunos la pelea quedó inconclusa, para otros será victoria de Zoro, pero vale la pena analizarla. Esta será la última pelea de Zoro y de sus vídeos, pero quedaros hasta el final para escuchar la pequeña reflexión sobre Zoro tras el time skip Nakamas. En este caso vemos a Zoro enfrentar a un Supernova. Los Supernovas se ven todos como personajes que poco a poco se han hecho más poderosos e importantes en la trama, llegando incluso a aliarse con Yonkos, por lo que por fin veíamos a Zoro contra un rival digno. Basil Hawkins utilizó los poderes de su Guara Guara no Mi para crear ese monstruo gigantesco que perseguiría a Zoro y Luffy, y Zoro tuvo algún aprieto a la hora de repeler todos los clavos que el monstruo lanzaba, además de sus ataques principales. Y pese a atacarle varias veces, al final Zoro se puso serio y le lanzó un gran ataque final que acabó con ese monstruo. Hawkins no se vio herido en ningún momento, ya que con la Guara Guara eran sus Nakamas los que sufrían los daños que su espantapájaro sufría. Yo pienso que la victoria es de Zoro, porque le plantó cara a la invocación de Hawkins y consiguió lo que quería en ese momento, que era huir. Aún así Nakamas creo que con lo que hemos visto de Hawkins, Zoro lo hubiese derrotado. Aunque claro, eso ya es interpretable por cada uno. Sigamos con la conclusión de Zoro y dejemos al Supernova de lado. Esta que hemos visto es la última pelea relevante de Zoro en el anime, y hasta que no acabe Wano, o algún arco más, difícilmente podrá analizar más peleas Nakamas. Pero lo importante es que todos seguimos teniendo grandes esperanzas puestas en Zoro. Desde que volvió todos tenemos grandes expectativas en él, de que entrenando con Mihawk se volvió extremadamente poderoso. Mirad los rivales que ha tenido Zoro tras el salto temporal, y ahora contestadme unas preguntas. ¿En algún momento habéis visto a Zoro herido? ¿La habéis visto en problemas graves? ¿La habéis visto esforzándose al 100%? Exacto. Oda ha estado reservando el poder de Zoro para que cuando de verdad tenga una pelea, deje el listón muy muy alto. La primera pelea en la que Zoro pelea esforzándose va a ser bestial, y tiene que ser obligatoriamente contra un rival muy poderoso, por lo menos un comandante de un Yonko. ¿Por qué creéis que Zoro no fue a Whole Cake? Porque allí podría haberse encontrado enemigos muy muy poderosos que le podrían haber puesto en aprietos, manchando su imagen. Y Oda no quería eso, porque Oda ha estado reservando a Zoro, y cuidando su imagen para que cuando se esfuerce de verdad flipemos, y lo haga frente a un gran rival claro. Al menos esto es lo que yo pienso Nakamas, pero os invito a reflexionarlo. Pensad en las peleas de Zoro tras el salto temporal, y en lo poco que Zoro ha tenido que esforzarse para vencer. Y bueno Nakamas hasta aquí llegaría el vídeo, ojalá tuviese más peleas de Zoro para seguir analizando, pero de momento no hay más Nakamas. Sé que estos vídeos os están gustando muchísimo, y os agradecería que lo demostraseis con un buen like Nakamas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas.